¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que WTF será todo tu me estas jodiendo eh y como, como que hará, ah ok y el terreno abulto esta vaina, aceptar otra cosa pro ahi y esta cosa que no se que y como, no quiero comprar mas niveles como coña yo compro mas niveles quiero comprar mas niveles ajá que carajo es esto? bueno, bueno, vamos a abrir lo que me dieron entonces mientras tanto lo importante es esto vamos a ver que no dan el real lag bueno, no puede salir uno de esos vamos allá por favor que me salga el de el de slark o este, aunque no lo uso pero extreme ride que se yo vamos allá, vamos allá se fue slark de primero, no burto puta madre esta esta vaina rara que yo ni siquiera lo uso vamos a equipárselo como quiera eh que mas nos dan oh mira, una carga de pantalla vamos a ver como se ve el set le cambia icononina que basura oh mira, parece que hay mas estilo ah no, esa huevada que trae ahí ah si, si, tiene mas estilo a ver aqui uh, esta mas pro este vamos a ponerse con los reales graficos tu sabes estilo micro que? hay que abrir otro para tener ese estilo bueno, ahora lo que yo quiero saber como subirle mas puto nivel al compendient porque yo creo yo creo que jugando se les desbloquean los niveles o que? bueno, voy a pasar el video y voy a investigar como, como subir mas niveles porque yo no quiero estar jugando para desbloquear mas puto niveles pues si, ya se como subir compendient de nivel lo cual es una puto mierda porque para subirlo tengo que hacer misiones y obviamente seguro que tengo que ganar porque asi era en lo anterior compendient uno no puede comprar los putos niveles no se puede, hay que, hay que jugar a coño para subirlo pues si, dios mio que, que asco, que asco yo que estaba uff me voy a comprar el compendient nivel 777 la puta tengo que jugar para bloquearlo en los dos niveles pero cuales son la puta misión bueno sin mas eso ha sido todo solo ha sido una compra y aquí enseñando lo que trae el compendient y eso pues si espero que les haya gustado el video si es asi no olvides dejarle un buen like compártelo suscríbete y hasta la próxima adios no no